Música USA Rice Federation es una asociación sin fines de lucro que en México realiza diversas actividades para promover el consumo del arroz. Escuelas culinarias Los futuros chefs demuestran su creatividad y la gran versatilidad del arroz preparando platillos que pueden ser incluidos en menús de restaurantes. Música 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 Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Música 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 Música